Hoy nos trae Vox efectivamente una PNL bajo el genérico título de fraude de subvenciones. Les confesaré que al leer el título genérico me llamó la atención esa referencia al fraude de las subvenciones y lo primero que hicimos fue ir a la propuesta. Casi hasta parecía honorable. Lástima que en la exposición de motivos Vox se desnude haciendo que el título sea solo un gancho vacío con el objetivo real de atacar al movimiento sindical de clase. En este caso atacando de forma muy explícita a UGT. Eso sí, lo hacen con un cinismo monumental. Hablando primero de la presunción de inocencia y a pies juntillas demostrando que solo era retórica. Deslizan que es un fraude nada dovedoso y que se trata de una práctica generalizada en todo el territorio nacional. Citan pues a una central sindical centenaria. Aclaran que hay que respetar la presunción de inocencia para después lanzar todo tipo de basura cuyo único fin es, como decía, atacar los movimientos sindicales de clase. Creemos que no es una casualidad y que guarda relación con el nuevo frente abierto por Vox para acabar con el modelo democrático que tanto nos ha costado y que ahora pasa por un intento de asaltar a los sindicatos genuinos de los trabajadores y las trabajadoras para tratar de colar de nuevo su chiringuito. Ese que supuestamente pretende defender los derechos de la clase trabajadora desde una sede fantasma en una zona VIP madrileña que lo que se dice a mano a mano no le queda a ningún trabajador. Los sindicatos de clase no se crearon en una operación de marketing ni como herramientas al servicio de un partido político sino que fueron la expresión de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Las comisiones obreras no buscaron cuando nacieron espacios ajenos a su propia clase y ámbito de actuaciones, sino que se reunían en los talleres, en las fábricas, en las cuadras o en las casas de sus propios miembros, obligados por la persecución de un régimen que los obligaba a estar en la clandestinidad. Vox es una fuerza nueva, pero sus máximos dirigentes son viejos en el negocio y saben muy bien lo que son los chiringuitos y el uso cuestionable de las subvenciones. Que se lo digan a su líder, el señor Abascal, y aquel sueldo de más de 82.000 euros sin contar dietas que le puso Esperanza Aguirre por no hacer nada en aquella fundación madrileña sin actividad ninguna. ¿Y qué me dice de esos salarios que cobraba su líder, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros procedentes, según recogieron varios medios de comunicación, del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, una entidad controvertida y que tuvo un brazo armado que hasta 2012 estaba incluida en la lista de las organizaciones terroristas de Estados Unidos. Por cierto, que su fuerza también contó con un millón de euros de esa misma entidad para su fundación. Pero no vayamos tan atrás. Algo más reciente que también da que pensar, como la siembra de banderas que hicieron ustedes el otro día, 53.000 de la supuesta Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, que en realidad es otro chiringuito más vinculado a Vox. Mejor habían donado ese dinero a quien lo necesitaba. No me extiendo más, pero antes déjeme que le recuerde que Vox ha declinado devolver las subvenciones, nueve millones de euros, a pesar de que en su programa aseguraba que había que suprimir con carácter de urgencia toda esa financiación a los partidos. Una cosa está clara, es predicar y otra desde luego dar trigo. Cuando empezó a cobrarlas, como diría alguien de su cuenta, tracatrach, promesas y propaganda electoral a la basura. Sus promesas de programa electoral se han quedado en el olvido y devolver nueve millones, trarará.